Música Maluma se presentó el sábado a la noche en el hipódromo de Palermo. Y, entre las 20.000 personas que disfrutaron del show del cantante colombiano, hubo gran desfile de famosos. Maluma, Mono Gómez, Lauria Dale Play, Pampita y Nicole Newman, por ejemplo, se ubicaron a muy pocos metros de distancia, en el VIP. Y no pararon de bailar con los hits del reguetonero de 24 años como Felices los Cuatro. Las viejas diferencias entre ellas. Pampita, Móvil Press, Marley y La Negra Bernazi, Móvil Press. También, entre otras figuras, estuvieron Flor Vigna, Micaela Tinelli, Jessica Cirio, Steffi Reutman, Jimena Barón, Geraldine Newman, Floppy Tesouro y Silvina Luna. En pareja, o en pareja y con hijos, asistieron Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Sergio Yendler y José Scioli. El que tampoco se perdió el show de Maluma, que acaba de ser premiado con el Grammy Latino, fue Marley. Al conductor de la voz argentina se lo vio muy sonriente con la negra Bernazi. Punto. En general, los looks fueron parecidos, mucho cuero y mucho jean, en versión sorcito, mini o pantalón largo.